amigos qué tal comentar espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más como pueden ver vamos a jugar una partida de enfrentamiento en el crisol el motivo de eso es que vamos a probar el epílogo de atheon esta arma de la cámara de cristal llevo una serie de vídeos haciendo este tipo de vídeos que valga la redundancia probando las armas de las diferentes rights aunque cuando digo diferentes no me llevo hasta ahorita las de la cámara de cristal me faltan las de las demás rights pero bueno pues aquí están las armas ya hice uno de la visión de confluencia y de el reloj de praje la visión de confluencia es fusil fusil de explorador y el reloj de praje fusil de pulsos y este es fusil automático se los voy a dejar por ahí en una nota una lista de reproducción para que vayan a ver esos vídeos y también al final del vídeo chequenlo por favor también se los voy a dejar al final para que lo chequen como pueden ver llevo estos perks llevo el de lente a distancia llevo el de persistencia equilibrio perfecto y vaso medio y lleno también tenemos este voy a llevar la clave de pistolero voy con el cazador llevo metralleta pistola mi carcasa escarlata la capa de lanzamiento la exótica en poltergeist y arácnido en ya que si vamos a entrar este fusil automático para la gente que no jugó en el año 1 las armas principales de la raid nada más de la raid antes tenían daño elemental en este caso esta arma tenía daño de vacío el fusil de explorador visión de la confluencia tenía daño de fuego el cañón de mano predestinador tenía daño de arco y el reloj de preyedit no estoy seguro creo que era arco también pero ese yo nunca lo tuve en año 1 esa arma nunca la tuve en año 1 ahora en este año 3 que todas estas armas regresaron de nuevo si las tienes en leyenda vienen con daño cinético sin daño elemental en leyenda en exóticos y vienen con sus daños originales se podría decir daño de vacío eléctrico de fuego pero se ocupan un espacio exótico por lo demás las armas no han cambiado mucho básicamente yo la siento el cambio creo que se debe más a los ajustes que se hicieron en cuanto a los fusiles automáticos a todas las armas porque se sentían mucho más poderosas antes voy a tratar de matar con puro fusil automático aunque este mapa es medio largo bueno siempre en el ambiente equipo alfa así que hay que ir de frente a ver cómo ven de tus aliados y derrota a tus oponentes esa granada tiene demasiada dispersión vamos a ver vamos a ver el equipo abajo Ahí maté a uno Ni le apunté a mí Miren, no sé Eso es una revenenda estupidez O sea, primero muero Y después sale el movimiento de la carga de uno Y casi se muere Las armas más potentes que hay ahorita Son las armas de Asiris Muchas veces me han matado con el Miren, se murió Me han matado con ese Con el ojo ardiente o con el fusil de pulso De Osiris Yo la única de Osiris que tengo es El fusil automático No sé No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Acá Acá no va a este Yo hubo varias Vamos Por aquí vi que alguien se movió Ventaja ganada Van todos ahí atrás La única arma La única arma La única arma Que nunca en mi vida he tenido Es el fusil De ese La mitoclasta Esa arma jamás en mi vida he tenido Ya todas las armas ya no se consumen Menos la mitoclasta De ese sí voy a hacer un gameplay especial probándolo Casi de ningún arma exótica he hecho De Dark Raids Hijo de Decisión de la Fusil Fusil Es la pistol Yo todavía no cargo mi super Ya perdimos la ventaja Como les digo He estado tratando de Usar nada más esta arma Vamos por abajo Esa logre Carga de hombro Me acuerdo que le logré dar Un toquecito Para que me contaran Los puntitos Mira ese Ah se le fue Voy a usar Yo creo que me supo O lo dejo hasta que Salga la pesada A ver si puedo Me matar Ventaja ganada Llega munición pesada Ventaja perdida Ventaja ganada Ventaja perdida Munición pesada disponible Ventaja ganada Ventaja perdida Ventaja perdida Ventaja perdida Ventaja perdida No manches El temor al gento Creo que es la La ametralladora más pesada Creo que por ahí tengo uno Ventaja ganada Ventaja ganada Ventaja ganada Ventaja perdida Ventaja perdida Ventaja ganada Ventaja ganada Ventaja ganada Ventaja ganada Puro ventaja de ganado, ventaja de perdido Ya va a acabar la partida Solo quedan 5 minutos Muchos cobardes Y ya no tengo este Mi super Como tardé mucho en usarlo Ahí está, me maté No sé cómo lo habrán visto Me hice algunas bajitas Es que también depende del mapa O sea, depende de muchas cosas Para las armas Yo hasta apenas hace unos meses Me di cuenta de todo eso Depende de mucho del mapa De las habilidades De los perks Hice 7 bajas Y creo que todas fueron con No Hice 6 creo que con el fusil de Explorador Así que yo creo Pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó denle manita arriba Ponganlo en favorito Y suscríbanse Dejen su comentario de lo manco que soy en crisol Y pues nos vemos en el siguiente video amigos Hasta luego Y ya estáis en oro Y ya estáis en la cámara Y ya estáis en la cámara Y ya estáis en la cámara